Yo no miento, Arturo. A veces exagero un poquito, nada más. Yo no estudiaba bien, no pasaba los exámenes y yo no quiero que me saque. Cuidadito con llorar mañana lo que no hizo hoy. Y yo copo la plata. Usted me ayuda, por favor. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Controlar que usted estudie, no me haga quedar malo y sobre todo hágalo por su bien. Ah, sí, pero es que esa tal Elena me provoca maripositas en el estómago. ¿Usted me entiende? Así me gusta. Ser una influencia positiva en su vida. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.